¡Suscríbete al canal! 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 común de un baterista. El error común de un baterista es no practicar. País o lugar donde te gustaría ir a tocar. De Latinoamérica me gustaría mucho ir a México o Brasil, cualquiera de los. Eh, listo, muy bien. ¿Cuáles son tus principales virtudes como músico, Camilo? Bueno, yo pienso que las principales virtudes que tengo son practicar, llevar a cabo siempre un plan de ordenamiento en cuanto a la parte de la percusión, porque pues en el momento en que estoy estudiando siempre soy, digamos, muy técnico a la hora de hacer mi plan de reacción pues para tocar. Siempre estoy muy enfocado en eso, como en saber que es lo que tengo que mejorar y pienso que es mi principal virtud de siempre estar en constante mejora. Nunca quedarme como ahí, ahí, ahí no, sino que cada día ir más allá, más allá, más allá, más allá, exigirme mucho más. Pienso que es una de las virtudes más grandes que tengo. Pienso que de pronto hubiera sido o abogado o hubiera trabajado en la parte del trabajo social, porque me gusta mucho. De hecho, pues creo que hoy en día hago algo de esa parte, porque pues, aparte de ser músico de sesión, pues también doy clases y soy profesor de niños, y digamos que interactúo mucho con niños la mayoría del tiempo. ¿Cómo describir lo que sientes cuando tocas la batería? Pues yo pienso que es una sensación básicamente de, a ver, ¿cómo te dijera? Es algo que llena mucho, obviamente, pues en cuanto a esa parte, porque uno pues le gusta lo que hace, ¿no? Y si siempre está aún haciendo lo que le gusta, pues siempre se siente uno feliz, digamos, siente uno pues como que está en su onda, en la parte musical, entonces tiene uno como esa parte de poderse expresar, digamos, esa expresión y lo primero que sale, pues siempre es una sonrisa, siempre es como tratar de hacer las cosas como muy positivas, y digamos es que eso me lleva mucho como a siempre demostrar que estoy contento haciendo lo que me gusta. ¿Una experiencia graciosa que te haya ocurrido mientras tocabas que quieras compartir hoy con nosotros? ¿Una experiencia graciosa mientras tocaba? A ver, hay varias, pero voy a resaltar una. Bueno, resulta que cuando era, cuando recién empecé a tocar, iba a haber un encuentro de bandas, digamos, nacionales, a una parte, nos tocaba ir hacia la ciudad de Palmira, y resulta que en ese tiempo en el colegio, pues mis notas no estaban tan bien. Entonces, digamos que para ir a tocar allá, a Palmira, mi mamá me negó el permiso para ir a tocar, y ya estaba todo el bus, toda la gente esperando, obviamente, pues no sé, creí que estaba muy grande ya para eso, y no pedí permiso. Ya había tomado la decisión, Camilo. O sea, ya tomaba yo la decisión por mi mamá, y cuando iba a salir para el bus, mi mamá me pregunté, me dice, ¿para dónde va? ¿Cómo así? Y yo no, es que voy a ir a tocar, que vamos a representar a Tuluayo, y me dijo, no, para ella no me va a ir. O sea, ya Camilo había hecho plan, para el papá, todo, sin permiso. Exacto, y ya supuestamente a tu querida, la primera vez que iba a salir de Tuluayo a tocar, bueno, tenía 16 años, en esa época tenía 16, y mi mamá no me dio el permiso, pero entonces mis compañeros de banda llegaron, se bajaron del bus, hablaron con ella, le dijeron, le explicaron, entonces mi mamá, bueno, pues accedió a que yo pudiera ir, y luego de que mis compañeros, pues bueno, metieron así como la mano, la candela por mí, y me ayudaron a poder ir a tocar ese día a Palmira. Bueno, pero ahí hay algo muy positivo, Camilo, y es que veían talento en ti, como el que pues hemos visto, nos dieron la oportunidad, y ya más adelante, pues ustedes tendrán la oportunidad de escucharlo, tocar la batería, pero hay algo positivo ahí en lo que nos cuentas, y es que tus amigos veían ese talento en ti. Exacto, lo importante fue eso, como que cuando ellos ahogaron por mí, le dijeron, mi mamá no mire, su hijo va a salir, su hijo tiene 16 años, de hecho era el menor de todos, yo era el menor de todos los que habían ahí, y digamos que pues en ese tiempo, pues se incluyeron mucho en eso, porque íbamos a ir a representar a Tuluá, y digamos que era la primera vez que yo iba a tocar en un concierto, iba a salir, digamos, con un grupo afuera, entonces fue lo más, o sea, digamos así, que es como lo, una de las que más resalto siempre. ¿Cuáles son tus mayores logros, Camilo? Digamos que los mayores logros que he tenido a lo largo de la música, digamos que participé en festivales muy importantes a nivel nacional, como el Convivencia Rock de Pereira, Manizales Grita Rock, festivales como La Cruzada del Huevo en Cali, Mambo Fest, han habido, digamos, muchas, muchas, digamos, en la parte musical han habido muchos logros y muchas satisfacciones, pues por decirlo así, porque se ha visto pues como el fruto de tanto ensayo, de trasnochadas, de tantas situaciones pues que digamos que hoy en día ya se ven como el fruto de todo eso, y que digamos que pues ha sido mi trabajo y lo importante de eso pues como que los mayores logros, digamos, no es tanto, digamos, pasar los festivales, sino experimentar las experiencias que uno vive, conocer personas, entender mucho más sobre la parte técnica, conocer otros músicos también que tienen mucha trayectoria, músicos también famosos, personas que no conocen, pues digamos que vi de niño, las conocí ya estando en persona, entonces son situaciones pues digamos que han sido muy, muy, muy bonitos, pues muy gratificantes todo ese tipo de logros. Muy bien Camilo, como, digamos que hay muchas personas que se deben de estar preguntando y es la misma pregunta que pues también te quiero realizar, y es como es un día de ensayo de Camilo, normalmente como es un día de ensayo y como es un día de presentación de Camilo. Bueno, un día de ensayo normalmente siempre se convoca a la banda, a todos los músicos, ensayamos siempre en un estudio, y tratamos de llevar obviamente los ensayos fortaleciendo las cosas que no están, digamos, como a la hora del acople como banda, entonces uno fortalece mucho esa parte porque para eso son los ensayos. Los ensayos son fuera de que es para memorizar las canciones, también es para fortalecer temas de armonía, temas de métrica, todo ese tipo de situaciones, entonces digamos que los ensayos básicamente siempre tomamos más o menos de dos horas a tres horas de ensayo, por lo general, y ya en la parte de los shows y los conciertos pues siempre ya uno siempre tiene que llegar, tiene que tener una prueba de sonido, antes del concierto, antes de lo que se va a dar, y pues ya de ahí ya la banda pues digamos que ya sale a su camerino, o sale a donde vaya a ir, digamos donde esté en esos momentos, y ya de ahí pues a esperar el concierto, a esperar pues en el momento que ya se vayan atrás. Muy interesante concierto. Camilo, ¿a quién quisiera agradecer en este momento, en esta etapa de tu vida, como nos has venido contando y nos compartes, que te has sentido en ese momento pues de logro, que han sido oportunidades bonitas que te ha permitido Dios, y digamos que te sientes satisfecho con el trabajo que haces, pero ¿a quién quisieras agradecerte todo eso que nos has compartido? ¿a quién quisieras agradecer en este momento? Bueno, pues primeramente a Dios, que es lo más importante, porque digamos que pues Él es el que ha puesto digamos la gracia, y me ha permitido obviamente pues a través de los años entender mucho más el instrumento, primero a Dios, segundo pues a mi familia, a mi esposa, mi hijo, a mi madre, a mis hermanos, porque han sido personas que digamos que al principio no veían o de pronto no creían como en esa parte, porque pues cuando uno es niño pues tiene también caprichos y tiene muchas situaciones, pero vieron que a lo largo del tiempo las cosas trascendieron, trascendieron y ya fueron viendo obviamente más y ya obviamente pues ya hoy en día el apoyo máximo es total de parte de ellos, de todos. ¿Cómo es el acompañamiento y el papel que desempeña tu esposa e hijo en este proceso musical, se podría decir? Bueno, pues digamos que mi hijo, mi hijo no gusta mucho, digamos de ser músico como tal, pues digamos que él lo avala y todo y a veces me ha acompañado una que otra presentación, pero mi esposa, mi esposa sí, ya ella sabe mucho ya la parte técnica de la batería, yo le digo a ella pásame tal el crash, pásame el ride, pásame el hi-hat y ella ya sabe que es, me ayuda a desarmar, ya sabe como si todas las partes de la batería, sabe cuál es el nombre de cada parte, entonces digamos que en esa parte pues he visto mucho de parte de ella como el interés también, pues a pesar de que ella no toca la batería y espero que algún día lo haga, pero digamos que en estos momentos pues ella ya sabe las partes técnicas de la batería y ella bien ya puede saber que es un bombo, que es un pedal, cómo se utiliza el rebolante, el sonido de cargos, es más, sabe cómo armarme la batería también. Ay, muy bien, ustedes no lo saben, pero ahorita hablamos con la esposa de Camilo, es un apoyo idóneo para este músico con harto talento y nos compartía la esposa que ella conoce los sonidos, los sonidos de la batería, entonces bien pudiera Camilo tocar en especial y ella lo conoce a la perfección, Camilo que tengas el apoyo de tu esposa. Bueno, Camilo, ¿cómo defiendes la intensidad auditiva del instrumento que interpretas frente a los que prefieren uno con intensidad mucho más baja? Bueno, digamos que la batería es un instrumento bastante estudiante, la verdad sí, digamos que es un instrumento que exige mucho físicamente, exige mucho mentalmente y exige mucho en cuanto a lo musical también, ¿por qué? Porque la batería, digamos que al tener tantas piezas, tenemos cuatro extremidades, mano izquierda, mano derecha, pie derecho, pie izquierdo, entonces digamos que en cuanto a eso es mucho más ruidoso obviamente porque pues hay que estar aquí en una cosa, aquí en otra y pues el sonido de una batería es fuerte, digamos contra los que deciden tocar un violín o una guitarra que no desmerito obviamente porque cada músico sabe cómo dedicarse a su instrumento y sabe lo que le cuesta, digamos que la batería es uno de los instrumentos más exigentes que hay y en cuanto a ruidoso sí, por toda la razón es el más estridente que hay, pero es un instrumento muy bonito porque digamos que una vez veía por ahí algo que me hizo la risa que el único genio de la banda era el baterista y yo creo que no se equivocan, sí es verdad, por lo que la batería requiere mucho de habilidades motrices, habilidades de independencia, de saber manejar los hemisferios cerebrales porque día tras día y cuando uno empieza a estudiar más se va dando cuenta que las situaciones van siendo totalmente diferentes y cada experiencia lo lleva a uno a querer saber más acerca del instrumento entonces digamos que la parte en la que defiendo es que estridente, muy estridente, pues digo que lo volvería a elegir tres y cuatro veces más lo bueno es que Camilo lo toca con estilo y es muy profesional en lo que hace, mientras que uno tocando la batería sí genera ruido, exactamente sí generaría ruido, o sea yo generaría ruido pero Camilo en su talento y en su habilidad genera música, entonces eso también transmite algo muy bonito ¿qué puedes decirle a las personas que quieren ser músico? bueno lo que yo les puedo decir es que lo importante de uno entender la música es como cualquier otra cosa, primero que todo tienes que tener dedicación y para que no haya frustración debe haber dedicación, debe haber una constancia todos los días, todo el tiempo lo importante de eso es sacar el tiempo para poder estudiar, poder practicar y cada día lo va llevando a uno a escalar mucho más, a entender, a entender, a entender, a entender por lo menos yo, en mi parte, yo dedico una hora al día para practicar, una hora diaria, practico mi instrumento, una hora diaria estudio y digamos que una hora pues no es mucho tiempo, hay personas que de pronto creen que se necesitan ocho, nueve o diez horas bueno, si uno puede hacerlo diez horas al día, pues genial, pero digamos que yo por mi trabajo, por mis situaciones personales obviamente soy esposo, soy papá, soy hijo, entonces digamos que todo ese tipo de situaciones me dan a mi digamos el espacio y que yo lo pueda hacer una hora al día en la hora que de pronto me quede más fácil, no digamos que no tenga un periodo de horado de tiempo entonces digamos que lo que yo les quisiera decir de pronto a las personas que ya quieran ser músicos aficionados o músicos músicos es que digamos saquen su tiempo para practicar, saquen su tiempo para dedicarse a un instrumento ya es a la batería, a una guitarra, a un violín, su instrumento vocal, que eso es muy importante porque digamos que lo importante de hacer música o de saber hacer las cosas es hacerlas bien y que se escuchen bien, eso es lo importante, llevar todo a la práctica diaria muy bien, yo quiero resaltar dos cosas de lo que acabo de decir Camilo en ese mensaje tan importante que le da a los jóvenes y no solo a los jóvenes sino a todas las personas que ven esta entrevista y es la constancia y el que si le gustan a uno las cosas uno lo hace precisamente con eso, con ese gusto y algo que dijo Camilo que quiero puntualizar y resaltar es hacerlas cosas bien a Camilo y a su familia muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad de conocer un poco más de la música y de lo que es ese talento y la habilidad para tocar la batería a todos ustedes quienes verán esta entrevista, muchísimas gracias y les invitamos para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios en TNG Bros. Information Gracias por ver el video Gracias por ver el video